Hola, soy Astrid Mercado, responsable de la unidad didáctica productiva de extracción y certificación de miel apícola de la sede universitaria de Catuna de la Universidad Nacional de La Rioja. Hoy quiero compartir con ustedes una receta utilizando un alimento natural que realizan las abejas obreras a partir del néctar de las flores. Ellas recolectan, transforman con sustancias propias y almacenan en panal. Les estoy hablando de lo que es miel. La miel en Argentina está considerada en el mundo como una de las mejores. En esta época de aislamiento social, una actividad que más se comparte es la cocina casera. Es por ello que los invito a utilizar miel en esta receta de galletas de miel y avena. Ingredientes para la receta de galletas de miel y avena. Vamos a necesitar avena 3 tazas, harina leudante 2 tazas y media, manteca 100 gramos, huevos enteros 2, ralladura de limón 1 cucharadita, azúcar, media taza y nuestro ingrediente principal miel, 3 cuartos de taza. ¡Gracias! 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 Una vez que mezclamos todos los ingredientes obtenemos esta masa de la cual vamos a tomar porciones y la vamos a aplastar con las dos manos para formar la galleta y sobre una placa enmantecada y enharinada vamos a colocar las galletas aproximadamente rinde esta cantidad de ingredientes dos docenas de galletas si una vez que vamos haciendo las galletas esto es muy fácil vamos tomando porciones haciendo así y luego aplastando tenemos la galleta formada esto va a ir a horno aproximadamente por 30 minutos todo va a depender del horno del tamaño de la galleta si nos tenemos que fijar que estén bien cocinadas y que esté doraditas muchísimas gracias y vemos el producto terminado bueno espero que realizan la receta e incluyan la miel en su alimentación diaria comentarles además que del 12 al 20 de mayo se está llevando a cabo la semana de la miel esta sirve para compartir todas las propiedades nutricionales de la miel y sus aportes al organismo como alimento natural la miel nos aporta antioxidantes vitaminas y energía rápida también sugerirles que incorporen la miel en lo que es infusiones en los marinados de pollo con aceite de oliva que también se produce en la sede mostaza y o también para darle humedad y elasticidad algunas recetas para postres sumen la miel a su vida gracias y espero que preparen la receta ah 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 Gracias.